Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte igual a ti, Señor. the Lord in the household glory to God and you want to accept Jesus Christ as your Savior right there where you are just repeat the words that I'm gonna say glory to God hallelujah he knows your heart he knows who you are praise the Lord and this is the prayer I'm gonna do father God in the name of Jesus we come before you Lord and I present to you this soul this woman this youth this gentleman my Lord that is in your presence now I do not see him but you see him that he opens the door of the heart enter Lord father God because the word of the word says in the Bible that when you knock on the door and they listen and open the door you shall come in and you will sit down with them and they will sit down with you Lord and in this hour you know who they are for the God and I ask you that you write their name in the book of life that you give them the strength the Lord that you heal them for the God that you give them that peace that passes so understanding that you can rest them in the moment of loneliness for the God that you touch them from the head to toe from internal into the deepest of their bones in their heart father God heal them from inside out the Lord shower them with blessing take control of their life take control of their home father God in the name of Jesus amen si hay alguien en esta noche que está escuchando y que acepta la jesucristo como su salvador quiero pedirle gloria a dios que se ponga de pie ahí mi mito donde usted está en su hogar gloria a dios aleluya que están escuchando yo no lo puedo ver pero dios te puede ver y puede oír lo que usted le va a decir en esta hora y voy a hacer una oración y usted va a repetir lo que yo voy a orar padre en el nombre de jesús venimos delante de tu presencia te presento en esta hora donde está ese caballero esa dama ese joven ese niño señor que da su corazón en esta noche tú dices tu palabra que cuando tú toca las puertas del corazón gloria a dios aleluya y oyen y abren tú entrará y te sentará con ellos y ellos contigo señor dios mío padre yo te pido que tú le des fuerza que tú le des fortaleza señor padre te pido que tú de esa paz que pasa sobre todo entendimiento señor que tú le des esperanza señor dios mío que tú eres un dios poderoso que yo pueda ver tu gloria un milagro sobre su vida señor clamo sanidad sobre su vida su hogar su familia señor toca lo profundo de su interior el corazón los huesos de afuera por dentro de la cabeza a los pies señor bendícelo ten misericordia ayúdalo en su momento difícil padre y escribe su nombre en el libro de la vida y señor límpialo con tu santa palabra con tu sangre preciosa que todavía señor limpia todo pecado señor porque en esta hora también reconocen que son pecadores señor yo te doy gracias por esta vida padre en el nombre del padre del hijo y de tu santo espíritu amén oh gloria a dios aleluya tú eres maravilloso gloria a dios praise the lord praise the lord